Hay una situación curiosa y ya la vamos a ver. Primero hay que informar que hay una mujer que está siendo... La salieron a buscar, en realidad se mantiene desaparecida, en el río Arroyo, Roberto, La Suela. Río La Suela. Río La Suela y que baja de Copina. Y aparentemente, debido a la creciente, inesperada para muchos, la está buscando los grupos especiales de la policía. Y lo que vamos a ver fue también en la zona, en el valle detrás de la sierra, había llovido, ahí no llovió nada, entonces la gente estaba... Bueno, es lo que decimos siempre, el tema de los ríos serranos, que crecen de golpe porque llovió en las altas cumbres y llovió mucho en las altas cumbres, entonces baja la creciente. Claro, pero acá había llovido en la zona alta, entonces la gente no estaba advertida de que podía venir semejante creciente. Seis menos cuartos fue este episodio de una mujer que intentaba cruzar el río y la corriente se la llevó a la altura del kilómetro 81 de la ruta 14. No han trascendido todavía los datos ni del nombre de la persona ni la edad, pero está siendo buscada esta mujer que a las seis menos cuartos de la tarde fue llevada por la corriente. Bueno, la imagen que estamos viendo no pertenece al lugar donde la mujer desapareció, pero era para ejemplificar esto de la creciente, la virulencia con la que, o lo súbito con lo que crecen los ríos, la violencia que trae el empuje del agua y muchas veces la desaprensión de la gente que no termina de creer, muchos turistas, de que crees casi de rápido. Sí, o que no pasa nada si intentas cruzar o demás, pero la virulencia del agua es realmente muy peligrosa. ¿Cómo andas, Roberto?